Radio Universidad Veracruzán y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios en DIU presentan Naturalmente Universitario, un programa con temas de interés en torno a la promoción de la salud y a la inclusión para las y los universitarios. ¡Comenzamos! Hola, buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Naturalmente Universitario. Yo soy Rosa Evite. Buenos días, Marijo. Buenos días, Rosy. Buenos días a todo nuestro auditorio. Es un gusto que el día de hoy nos estés acompañando y bueno, pues te invitamos a que te quedes con nosotros hoy platicando sobre la rehabilitación en adicciones. Y si quieres participar y si quieres saber más sobre este tema, síguenos a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. No se puedes encontrar como SendiuV, en Twitter como arroba Sendiu y en TikTok como Sendiu.uv. No olvides darles me gusta, seguirnos y si te gusta nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Así es, y precisamente en estas redes sociales que nos acaba de compartir Marijo, semanalmente colocamos algunas encuestas y dinámicas, unas para conocer obviamente la percepción que tienes sobre los temas que abordamos en Naturalmente Universitario y otras son para poderte obsequiar algunos souvenirs por parte del Sendiu. Así que te invitamos a que estés al pendiente de estas mismas. Te queremos mencionar la frase del día que hace alusión al tema que vamos a abordar. Las drogas son igual de malas para ti como para los que te rodean. A ti te hacen daño y tú haces daño a los que te rodean. Y bueno, para iniciar con el tema, les platicamos que las investigaciones sobre la ciencia de la adicción y el tratamiento de los trastornos por el consumo de drogas han llevado a la creación de métodos comprobados que ayudan a las personas a dejar de consumir drogas y retomar una vida productiva en proceso al que se llama recuperación. Al igual que sucede con otras enfermedades crónicas como el asma o algunas enfermedades cardíacas, el tratamiento de la drogadicción por lo general no constituye una cura, pero es posible manejar la adicción en forma satisfactoria. El tratamiento permite que las personas contrarresten los efectos perjudiciales de las drogas en el cerebro y el comportamiento y recuperen el control de su vida. Y bueno, para platicar sobre este tema, le damos la bienvenida a la psicóloga María El Pilar Landa Silva, coordinadora general de la Fundación Casa Nueva y bueno, pues hoy platicando sobre rehabilitación en adicciones. Bienvenida, Pilar. Hola, buena tarde, Marijo, Rosy. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias por la invitación. Bueno, al contrario, Pilar, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotras. Bueno, pues nos gustaría justamente, vamos a poner un poquito este contexto de cómo nace, cómo surge Fundación Casa Nueva y AP, y también que nos platiques de los módulos que ustedes tienen para dar este tratamiento, este apoyo para la recuperación, tanto para adultos como para adolescentes, porque ahí hay también un poquito de duda, ¿no?, sobre si es exclusivo para adolescentes, para jóvenes, o es, digamos, para población también adulta. Sí, claro. Bueno, Casa Nueva este año está cumpliendo 21 años. Para mí es de pronto un poco sorprendente todavía que a estas alturas la gente no nos conozca, pero ya tenemos 21 años, iniciamos originalmente como una sociedad civil y desde hace ya varios años estamos trabajando como una institución de asistencia privada. Es decir, estamos regulados por la Junta de Asistencia Privada, que es un órgano que nos regula, y estamos supervisados por ellos, somos donatarias autorizadas, y entonces todos los ingresos que entran a la Fundación están completamente supervisados por esta Junta. En ese sentido, para mí es importante mencionarlo para que la gente se sienta con la confianza de que somos una institución transparente, no nada más en el trato que damos para la atención de la adicción, sino en cuanto a cuestiones administrativas, cuestiones económicas. Sí, sí tenemos una cuota de recuperación, pero esta es en base a un estudio socioeconómico que se realiza, que bueno, les iré contando más adelante. Entonces, bueno, nuestro principal programa es el tratamiento residencial, aunque también tenemos tratamiento ambulatorio. El tratamiento residencial, ¿qué quiere decir? Que la gente se interna con nosotros. Y tenemos dos diferentes programas. Tenemos un programa para adultos y un programa para adolescentes, separados, incluso por instalaciones físicas, porque sabemos que la problemática de los adolescentes es muy particular. Nosotros aceptamos adolescentes. Eso, déjenme comentarles, porque también me parece un dato importante. Empezamos recibiendo personas con esta problemática de los 18 años en adelante y tristemente, conforme han pasado los años, hemos nosotros tenido que ir bajando la edad para recibir a estas personas en un internamiento. Los recibimos desde jovencitos de 15 años para que ya se internen, ya con un problema de adicción, lo cual quiere decir que empezaron el consumo a los 12, 13 años. Y bueno, también con las drogas que están entrando últimamente, pues la adicción se desarrolla todavía más rápido, ¿no? Pero bueno, de los 15 años hasta los 21, tenemos el programa de adolescentes o el módulo. 21 años, alguien puede decir, bueno, ya esta edad ya no es adolescente. Hacemos una valoración, ¿no? Porque bueno, sí, la edad marca ciertas pautas, pero también el estilo de vida, la historia de cada persona. Hay personas que de 21 años ya están casados, tienen unos hijos y entonces dependiendo de eso irán a un módulo o a otro. De 21 años en adelante, de 22 años en adelante, pues ya estamos recibiendo a los adultos. Insisto, porque las problemáticas son diferentes en cada uno de ellos. Pero a ambos se les da un tratamiento integral, un tratamiento digno, un tratamiento profesional, que incluye la atención médica, la atención psiquiátrica en muchos casos, la atención psicológica. Ellos están trabajando a cargo de un terapeuta, que los está atendiendo de manera individual, pero también de manera grupal. Y bueno, en estos programas tienen ellos actividades designadas para estar trabajando propiamente el tema de la adicción, pero también muchas otras cuestiones. Nosotros trabajamos con el modelo de comunidad terapéutica y en este modelo es muy importante atender a la persona de manera integral. O sea, sí, llega con nosotros porque tienen un problema de adicción, pero son personas con una historia, con antecedentes, con otras problemáticas que hay que atender de fondo y eso es lo que pretendemos en la comunidad terapéutica. Por eso también el tema de los tiempos. En el programa de adolescentes, el tiempo que nosotros estamos trabajando, atendiendo, que ofrecemos a las personas para internarse es de seis meses. Y a alguien de entrada o a un jovencito de entrada le dices que va a estar internado seis meses y la verdad desde ahí ya pone resistencia, desde ahí no quiere, desde ahí dice que es mucho tiempo. Pero es por esta razón, porque, insisto, las problemáticas cada vez son mayores y pretendemos trabajar tanto la adicción como la persona, su historia, atender a su familia. Muchos chicos llegan ya porque abandonaron también la escuela, no están haciendo nada de su vida. Y son chicos de 18 años que dices, deberían estar estudiando, estar en familia. A lo mejor sí, algunos por las dificultades económicas trabajando, pero resulta que no están haciendo absolutamente nada. Y tienen muchos otros problemas que atender. Entonces, por eso es el tiempo. No nada más nos dedicamos a desintoxicar a las personas. Tenemos etapas que ellos van avanzando de acuerdo al trabajo terapéutico que van teniendo. Y en el programa de adultos, el tiempo estimado es de cuatro meses. En ambos casos, el tiempo se puede prolongar. Insisto, también los adultos escuchan cuatro meses estar internados y dicen, no, yo mejor busco otro lugar en donde voy a estar menos tiempo, porque sí los hay. Pero no nada más desintoxicamos. Hay muchas problemáticas asociadas que necesitamos atender y por eso es el tiempo. Y sí, tenemos personas que cuando empiezan a darse cuenta de que su problema son las drogas, pero también muchas otras cosas, poco a poco ellos van aceptando que necesitan más tiempo. Y siempre usamos, pues digamos, es un poco broma, pero decimos que las matemáticas no fallan. Si ellos llevan 10 años consumiendo, les decimos, échale 10 años consumiendo por un mes de internamiento por año, pues cuántos meses tendrías que quedar. No lo hacemos así necesariamente, pero sí. Es mucho, son problemas crónicos y severos. Entonces, por eso el tiempo que nosotros manejamos. Y es de esta manera que les estoy comentando. Así es. Y justamente aquí, como ahorita lo comentabas, Pilar, a veces las personas creen que esto es de pocos meses, de pocas semanas, que un tratamiento así es rápido. Y la verdad es que ya mencionabas todo este trabajo que hay detrás para los tratamientos de todo el tipo de profesionales que están trabajando en cada uno de ellos. y obviamente es un proceso que va de la mano. Entonces, sí es importante que las personas que están viviendo una situación así, obviamente, bueno, más adelante nos irás platicando cómo nos podemos acercar, pero que sobre todo confíen en este tenor, que es un trabajo que se ha hecho por muchos años, que tiene mucha investigación detrás para estructurar estos tratamientos, este tipo de tratamiento que ustedes ofrecen para las personas. Así que, bueno, pues es también esta oportunidad para que quienes nos están viendo, nos están escuchando, puedan conocer el trabajo que ustedes están realizando. Sí, gracias. Y déjame decirte una cosa, Rosy, ahorita que mencionas esto. Las comunidades terapéuticas en el mundo, si la gente investiga, son comunidades, una característica de las comunidades es justamente el tiempo. El tratamiento es mínimamente de un año, pero aquí en México, tristemente, pues no tenemos esa cultura de invertir tanto tiempo en un proceso de recuperación y menos de adicciones, que la gente no lo considera muchas veces una enfermedad, siendo que así es. Entonces, son de un año o más tiempo, pero aquí no hay esa cultura, la gente no lo ve de esa manera. En un trabajo es difícil que te apoyen, pues, tanto tiempo, ¿no?, para recibir este tratamiento. Pero bueno, por eso tiene tanto éxito también este modelo, ¿no?, por el tiempo que se invierte. Pero bueno, aquí, ahí vamos, poco a poquito. Así es, y bueno, vamos a tratar como que de desmenuzar y para que la gente de verdad conozca, porque sí, también tenemos como los mitos de que es carísimo, pero poco a poco nos vas a ir, nos vas a ir platicando, Pilar. Y bueno, me gustaría que nos enfocáramos como el programa es precisamente para los estudiantes, para jóvenes. Platícanos cómo está el consumo, el consumo de impacto en jóvenes. Sabemos que ahorita, bueno, nos platicaban que el cristal es lo que ahorita es como que la droga de impacto que han tenido todos los adolescentes. Platícanos al respecto, Pilar. Sí, digo, siguen llegando personas que consumen de todo, de todo un poco, ya son policonsumidores, los llamamos. Es difícil que lleguen personas que están consumiendo una sola sustancia, a lo mejor salvo señores ya adultos que son alcohólicos puros, ¿no?, por llamarlos de alguna manera, pero en el caso de los jóvenes, o adultos jóvenes o adolescentes son policonsumidores y actualmente también esto que decían, ¿no?, las metanfetaminas, particularmente el cristal, es una droga que ya desde hace algunos años llegó tristemente para quedarse y es una droga sumamente adictiva, o sea, desde una primera dosis o las primeras dosis la gente se puede enganchar porque el potencial adictivo de esta sustancia es muy fuerte. Y bueno, se habla también de que viene ya mezclada con fentanilo, ¿no?, que es una droga que también seguramente todos hemos escuchado. En Estados Unidos es un problema muy fuerte, en el norte del país yo creo que también ya lo están viviendo y bueno, nosotros que estamos aquí en el estado de Veracruz estamos, pues sí, con mucho miedo, pero tratando también de prepararnos para recibir en algún momento ya a personas que también estén consumiendo fentanilo, pero bueno, ahorita la crisis sí es por el cristal, es una droga sumamente adictiva, relativamente económica, digamos, lo sabemos pues por nuestros residentes porque nos cuentan de cómo la consiguen, dónde la consiguen, este, y se vuelve una droga, digamos, como muy exclusiva porque a lo mejor si las personas estaban consumiendo otro tipo de sustancias y en el momento en que empiezan con el consumo de cristal como que van dejando de lado esas otras sustancias y algo que nos parece sumamente importante atender es que cuando las personas entran a recuperación les tiene que quedar claro que el tratamiento, uno de los objetivos es lograr en ellos la abstinencia total, es decir, de todas las drogas porque sí, efectivamente, nosotros hacemos una entrevista y nos damos cuenta que la droga de impacto por la que llegan adolescentes, adultos, este, es el cristal pero en su historial adictivo aparecen muchas otras sustancias, la marihuana, el alcohol que minimizan mucho porque es una droga legal, ¿no? Y entonces ellos dicen que con eso no han tenido problema pero en la medida que uno va avanzando en las historias clínicas nos vamos dando cuenta que este, lo único que van haciendo es que van sustituyendo las drogas, ¿no? el cristal ya cuando llegan a ella como es sumamente adictivo bueno, se van quedando con esa droga pero intentan a veces por ejemplo dejar el cristal pero entonces siguen quedando con la marihuana o para no consumir cristal empiezan a consumir nuevamente alcohol pero resulta que con todas las sustancias han tenido problemas, con todas reúnen los criterios de adicción, ¿sí? nada más que van haciendo justamente estos cambios que yo les voy diciendo. Entonces una parte importante del proceso es también esta psicoeducación que ellos deben tener, ¿no? De las sustancias que están consumiendo, que sepan que son psicoactivas, que sepan que son adictivas y que la abstinencia insisto debe ser total porque les hace tanto daño una como otra, ¿no? aunque tienen diferentes características pero bueno eso es lo que les puedo decir y lo que decía hace un rato también cada vez nos están llegando más jóvenes ya enganchados y con diagnóstico claro de adicción. Así es, pues la verdad es que es un tema y una situación que estamos viendo que está despuntando, ¿no? Entonces sí es importante hablar de esta situación, de estos temas, compartir esta información y sobre todo pues dar estas opciones para tratamiento que ya a lo largo de esta emisión nos estará contando nuestra invitada Pilar. Queremos también agradecer a M. Angélica RJ quien menciona en nuestra transmisión saludos estimada Pili una gran labor que hacen en Casa Nueva y excelentes instalaciones. Felicidades, muchísimas gracias por estar al pendiente de la emisión así que bueno pues también invitar a quienes están al pendiente de la misma que pueden en este momento compartir dudas nuestra invitada nos irá platicando a lo largo de la emisión todo el trabajo que hacen en fundación que se necesita bueno todo este proceso que nos irá contando también Pili y obviamente pues compartirles que por medio de las redes sociales también pueden estar en contacto con nosotros para proponer algún tema en específico en Facebook en Facebook en Instagram nos encuentran como SendiuV en Twitter como arroba Sendiu y en TikTok como arroba Sendiu.v no olvides darles me gusta seguirnos y si te gusta nuestro contenido compartirlo así es bueno pues síganos en nuestras redes sociales y recuerden para nosotros es muy importante conocer su opinión y bueno este momento para que Pilar nos ayude les compartimos el día las drogas son igual de malas para ti como para los que te rodean a ti te hace daño y tú haces daño a los que te rodean así es y bueno queremos también recordarles que todos los jueves tenemos una cita en la primera emisión de Naturalmente Universitario en punto de las 9 y media de la mañana a través de la frecuencia de Radio V en el 90.5 de FM además te invitamos a que visites nuestro canal oficial en YouTube que es en DUV donde podrás ver las emisiones pasadas de Naturalmente Universitario y todos los viernes en punto de las 9 de la mañana puedes ver el estreno de la emisión de la semana mañana vemos este programa bueno y continuamos en Naturalmente Universitario el tema del día rehabilitación en adicciones y tenemos como invitada por parte de la Fundación Casa Nueva IAP a la psicóloga María del Pilar Landa Silva coordinadora general así es y bueno justamente por lo regular hemos sabido que el trabajo que ustedes realizan es exclusivo para varones para hombres pero en este caso ya hay un nuevo proyecto que se está visualizando para ponerse en marcha a lo largo de los siguientes meses que es trabajar con mujeres ¿nos podías platicar sobre este tema Pilar? Sí, con mucho gusto bueno desde hace ya algunos años nosotros venimos proporcionando tratamiento a mujeres pero solamente de manera ambulatoria es decir van a consulta en algunos momentos si las condiciones se prestan o si el número de mujeres que están en tratamiento lo permite les ofrecemos grupo les ofrecemos atención médica ¿no? porque también es una parte fundamental del proceso pero tristemente hemos visto desde hace ya algunos años que esto no está siendo suficiente para las mujeres ¿por qué? porque también ellas empiezan a llegar ya con un problema de adicción incluso al cristal problemas de alcoholismo y vemos en las valoraciones que nosotros hacemos que lo que requieren ellas es ya un tratamiento residencial o sea por más que tengan ellas digamos la decisión la voluntad como se suele decir por más apoyo que nosotros intentemos ofrecerles no está siendo suficiente entonces requieren también de contención ¿sí? en un espacio residencial que las atienda de una manera digna de una manera profesional y de acuerdo también a las características de las mujeres porque sí tienen necesidades diferentes digamos a las de los hombres y también problemáticas diferentes yo en particular estoy a cargo también en la fundación del tratamiento ambulatorio y bueno me ha tocado trabajar con ellas quiero platicarles un poquito desde que yo estoy a cargo del tratamiento ambulatorio que empezamos en el 2017 a la fecha alrededor de he atendido alrededor de 50 mujeres en tratamiento ambulatorio por consumo de alcohol por consumo de marihuana por consumo de cocaína este y ya en los últimos años insisto también por consumo de cristal este y sí además de la adicción hay otras problemáticas insisto con las que ellas han llegado que van haciendo también que su situación sea cada vez más compleja en algún momento fue evidente que también les afectó como a todos el aislamiento por la pandemia eso hizo que en algunos casos que estábamos nosotros tratando pues fuera evidente que el consumo fue en aumento algunas tuvieron pérdidas también por esa pandemia como muchos otros y eso obviamente repercute en su vida en sus emociones este muchas llegaron también con problemas de violencia intrafamiliar sí parejas también con problemas de consumo a veces por esas razones que ellas empezaron a consumir no digo que todas pero algunas sí problemas de otros padecimientos como depresión y ansiedad que en muchos casos igual que con los hombres también debo decir estos problemas puede ser que ya estaban desde antes de la adicción y algunos se desencadenaron a partir del consumo como la depresión y la ansiedad insisto pero muchas de ellas por sus historias ya traían estos temas y con el consumo pues ellas buscaron una solución estoy deprimida y empiezo a tomar alcohol estoy ansiosa y empiezo a consumir X cosa y son temas que también se tienen que atender problemas económicos también debo decir muchas de ellas son pues como el sustento de la casa del hogar son mamás y entonces los problemas económicos también van haciendo que se sumen al problema de adicción y a toda esta complejidad y insisto sus parejas también con algunos problemas de adicción entonces pues no nos está haciendo suficiente ya la atención ambulatoria les hablo de estas 50 mujeres más o menos desde el 2017 pero en este último año bueno desde el 2022 a la fecha cada vez más mujeres también llaman o familiares de mujeres más bien llaman para solicitar un internamiento inmediato para su hija para su hermana para su mamá para su pareja y ya ni siquiera entonces llegan con nosotros para intentar o ver qué podemos hacer con un tratamiento ambulatorio entonces son otras tantas mujeres que llaman o sus familias y que estamos viendo esta necesidad entonces estamos nosotros trabajando también para crear y brindarles a ellas un programa de tratamiento residencial pero exclusivo para ellas insisto con estas problemáticas que yo un poco les he mencionado y seguramente otras que se desarrollaron con la adicción o que vienen ya desde antes pues muchísimas felicidades por esta por este nuevo proyecto y bueno esperamos que más adelante también ya que esté consolidado nos puedas acompañar en una emisión más y a platicarnos invitar a todas las mujeres por supuesto que necesiten de esta de esta rehabilitación y bueno Pilar pues nos gustaría que nos dijeras cómo podemos acceder ya estos todos estos servicios bueno te comentaba yo que hay como mucha desinformación mucha gente dice que es carísimo una rehabilitación de este tipo porque bueno pues la verdad es que suena muy bonito y entonces dices es algo inaccesible para mí platícanos cómo podemos acceder a esto claro sí hay que decir que si hay una realidad en este sentido nosotros vemos claramente que hay como dos grandes extremos a los que la gente se enfrenta a buscar una alternativa de recuperación para la rehabilitación de adicciones por un lado están tratamientos sumamente caros que la verdad son accesibles para muy poca población o sea muy caros realmente claro las instalaciones a lo mejor pues no dudo que sean también muy profesionales pero de pronto son como unas vacaciones además de un tratamiento son como unas vacaciones playa alberca spa etcétera son tratamientos sumamente caros y el otro extremo son tratamientos relativamente económicos porque digo hay gente a la que aún y con esos costos que ellos manejan pues suele ser también algo difícil de pagar pero que no son tratamientos muy adecuados no son tratamientos profesionales a lo mejor no hay un trato digno incluso puede llegar a haber maltrato que son en los famosos anexos ojo yo quiero decir el lugar si influye si es importante pero tampoco determina que la persona por un lugar o estar en un lugar o en otro determina que vaya a entender y a dejar de consumir y a mantenerse en recuperación nosotros hemos tenido personas que han estado en clínicas muy caras y que no han dejado de consumir y hemos tenido personas que han estado en anexos y que no han dejado de consumir y viceversa entonces gente que también conocemos que ha estado en anexos y a pesar de un maltrato a pesar de las condiciones se ha mantenido sin consumo entonces si son importantes los lugares pero insisto a mi me parece que no es determinante que algo tiene que pasar en la persona que la persona también tiene que querer que la persona tiene que estar dispuesta para que el lugar que sea realmente le ayude porque ella así lo quiere entonces bueno en medio de esos dos extremos si me atrevo a decir que está Casa Nueva y que a lo mejor hay otros lugares que ofrecemos también un trato digno un trato profesional un trato que respeta los derechos humanos y un trato que es accesible económicamente les decía yo si hay una cuota pero la gente aplica un estudio socioeconómico para ver cuánto es que puede pagar de acuerdo a sus posibilidades de acuerdo a sus ingresos de acuerdo a sus egresos tiene que presentar una serie de documentación o se hace una entrevista para determinar cuál es la cuota que las personas van a poder pagar la cuota que ellos pagan incluye la estancia de las personas los alimentos que reciben que intentamos que sean buenos alimentos y balanceados sus habitaciones su baño y además por supuesto pues todas las terapias que ellos están recibiendo lo que no lo que no cubre es esa cuota es este por ejemplo medicamentos o si ellos necesitan un análisis extra una consulta extra eso no lo cubren o artículos de uso personal si necesitan una pasta de dientes un cepillo un champú eso se le solicita a la familia a través de un fondo que ellos tienen que dejar para poderles dar estas cosas pero la cuota que ellos pagan también incluye en paralelo que me parece muy importante mencionarlo un tratamiento familiar que es sumamente importante en esta problemática tan compleja y este las familias en paralelo a que ellos están internados y recibiendo toda esta atención empiezan también un proceso para su propia recuperación para entender sobre la enfermedad de la adicción y también para darse cuenta de lo que ellos necesitan atender y cambiar para que una vez que salga su familiar pues la dinámica digamos sea más favorecedora para que ellos se mantengan sin consumo entonces las familias también empiezan a trabajar de manera grupal tenemos sesiones todavía las estamos llevando a cabo por Zoom porque tenemos muchos familiares que son de fuera vienen de otros lugares fuera del estado incluso hasta del país y bueno están trabajando de manera grupal en psicoeducación y en un trabajo también terapéutico se les atiende de manera individual se les hacen recomendaciones de grupos de autoayuda por ejemplo familias anónimas o al anón y también a veces es necesario que en paralelo a esto pues empiecen un proceso de terapia individual nosotros los acompañamos y tratamos de apoyarlos lo más que podamos pero de pronto con 20 familias y cada familia con dos o tres integrantes pues no nos damos abasto como que no nos es posible pero lo más que podamos nosotros tratamos de apoyar en paralelo a la familia entonces bueno para muchas personas sí de pronto sí representa un gran esfuerzo la cuota que se les fija en casa nueva pero créanme de ninguna manera se compara con los altos costos que yo les estoy mencionando de algunos lugares y también si yo a veces les pregunto cuánto pagan en un anexio yo digo pues es casi lo que puedes pagar aquí en casa nueva nada más que el tratamiento va a ser completamente diferente el tema aquí también es un tanto la urgencia entiendo perfectamente que si estamos hablando de un problema crónico o sea la familia ya lleva 10 años viviendo con esto 5 años o todo este último año ha sido un verdadero caos este lo que la gente quiere es internar a su familiar de una manera inmediata y eso nosotros no lo podemos hacer como a lo mejor si lo hacen en otros lugares como los famosos anexos que incluso estaban por ellos y bueno en condiciones que no son nada adecuadas pero bueno están porque están yendo los anexos de pronto porque responden a esta urgencia y esta necesidad de las familias de ya quiero que vengas por él y entonces a nosotros nos hablan así de ya ya lo quiero internar ya lo puedo llevar nosotros tenemos todo un proceso que no sé si sea el momento de compartirlo o ustedes me dirán para que las personas puedan internarse y entonces a veces si es un tema económico que la gente cree que este tratamiento es inaccesible pero a veces es un problema de que ya lo quiero internar en este momento y con nosotros no es así sí de hecho si nos puedes compartir también esta información Pilar estaría perfecto para que la gente conozca sobre el tema sí claro que sí hay un proceso bueno de entrada la llamada telefónica la gente pues quiere saber de qué se trata esto hay una llamada telefónica en donde se les da como una información general un poco lo que yo les estoy compartiendo ahorita de cuánto tiempo es el tratamiento que hay un estudio económico y un primer paso digamos formal es una valoración inicial ok la valoración inicial nos sirve para nosotros hacer este justamente una revisión y ver que las personas cumplan con criterios de adicción y que sean candidatos también a un internamiento porque también debo decirlo hay personas que sí tienen un problema de consumo pero tampoco es que requieran este tipo de tratamiento a lo mejor con un tratamiento ambulatorio ellos pueden salir salir adelante o podemos probar si pueden salir adelante con eso a veces solamente hay consumo y lo que les ofrecemos pues es una psicoeducación también en fin hay que valorar de qué se trata el caso hay gente que sí reúne los criterios de adicción pero no está en condiciones para internarse o por lo menos no con nosotros porque esta droga de la que hablábamos hace un momento el cristal una de las de las situaciones que nosotros vemos muy evidentes es que provoca muchos o en muchos casos brotes psicóticos inducidos justamente por el consumo de esta sustancia y entonces lo que necesitan de entrada estas personas no es internarse con nosotros sino a lo mejor en un psiquiátrico justo por las condiciones en las que están o necesitan primero este medicación y tratamiento con el psiquiatra para que este brote psicótico seda porque si no pues no no va a poder estar ni con nosotros ni en cualquier otro lugar aunque en otros lugares si los tengan pero no en las condiciones que se necesitan entonces por eso es importante la valoración y desde la llamada telefónica nosotros les decimos que todo este proceso es voluntario la gente tiene que saber que lo están llevando a un lugar para atender su problema de adicción y que tal vez necesita un internamiento y ella tiene que esa persona tiene que saberlo y tiene que ir de manera voluntaria porque a veces lo quieren llevar dañado a veces lo quieren llevar intoxicado incluso a la valoración inicial y nosotros en esas condiciones pues no no podemos nos apoyamos de la familia nos damos cuenta que pues que es evidente que si necesita un medicamento que se necesita ser canalizado a otra institución pero este no puede por el momento a lo mejor pasar a un a un segundo paso por llamarlo de esta manera que sería que la valoración médica la valoración médica también es sumamente importante a lo mejor en la valoración inicial no dicen todo a lo mejor no está evidentemente con algunas cosas este psicóticas pero resulta que en el segundo paso porque ya volvió a consumir este pues a lo mejor si le llega a la doctora ya con estas otras situaciones entonces la valoración médica también es importante porque a veces desde antes del ingreso pues sería súper conveniente que ya estuvieran medicados que la doctora valorara en qué condiciones estamos nosotros recibiendo a un paciente porque además debo decirlo tenemos nosotros que ir armando un expediente nosotros estamos supervisados también por instituciones por ejemplo como el CONADIC nos basamos en la norma este 028 que habla de todo el tema de las adicciones y de cómo de las personas deben ser tratadas entonces por eso también esta serie de requisitos que si ellos se tienen que hacer también unos análisis de laboratorio insisto saber cómo estamos recibiendo a una persona porque por todo el consumo por todo su historial médico por otras enfermedades que traen asociadas este pues de pronto algo puede pasar mientras están internados y nosotros debemos ir desde antes del ingreso ir teniendo ya un historial de eso ir teniendo claridad de eso o ir atendiendo médicamente todas estas situaciones entonces el segundo paso es una valoración médica y en paralelo las personas pueden ir avanzando con el tema del estudio socioeconómico si reúnen una serie de documentación de requisitos que los trabajan con la licenciada encargada de los ingresos se fija la cuota y si la familia está de acuerdo si puede pagar la cuota que se les han fijado si el residente o el candidato está digamos también en la disposición pues entonces ya se cumplieron todos esos requisitos y se fija una fecha para ingreso le da también un listado de los artículos que puede o no ingresar a la comunidad este y bueno pues ya una vez adentro empieza otro proceso a mí siempre me gusta aclararles desde la entrevista o a veces desde la llamada si es que me me toca que tanto el ingreso como la permanencia son voluntarias y es importante que la gente lo sepa porque estando adentro también a los dos o tres días o a veces más tiempo menos tiempo la gente puede decir yo ya no quiero estar aquí hay gente que dice yo ni quería y me obligaron hay gente que dice yo ya entendí a los tres días ya entendí que tengo un problema ya entendí lo que tengo que hacer ya voy a salir a hacerlo hay gente que se pone muy ansiosa por la falta de sustancia a pesar de la medicación que se le da para apoyarlo con el síndrome de supresión por diferentes razones pero empieza ya me quiero ir ya me quiero ir y obviamente nosotros hacemos una labor intentamos hacer una labor de convencimiento hay procedimientos también para intentar convencerlo de que no se vaya de que necesita el apoyo pero si no lo logramos si tampoco lo logra la familia como es parte del procedimiento nosotros no podemos tener a la fuerza a las personas porque hay hay familias a las que de pronto les llamamos les decimos oiga su hijo ya se quiere salir ya intentamos pero insiste platique con él y nos dicen cosas como no no yo no quiero platicar con él por favor enciérrenlo amárrenlo nosotros no hacemos estas cosas entonces por eso es importante que la familia sepa esto y claro siendo una enfermedad tan compleja pues sí salen todas estas situaciones que yo les digo desde que ya entendí el síndrome de supresión les empieza a dar culpa de todo lo que hicieron antes de internarse entonces por muchas razones pues la gente se resiste a recibir el tratamiento a permanecer en el tratamiento o a permanecer el tiempo este digamos adecuado o que nosotros hemos diseñado para esto entonces ahí cada día cada día hay que estar trabajando porque un día me pueden decir que están muy bien que están muy contentos y al otro día de pronto dicen pues fulanito ya se quiere ir ¿no? porque todo el tiempo ahí las cosas se están cambiando y mucho tiene que ver pues esto en la adicción el síndrome de supresión y todo esto que les he estado contando así es pues la verdad es que es una situación delicada ustedes que trabajan con todo este tema y bueno pues es también una oportunidad para quienes están viendo esto y están escuchándonos pues puede ser una posibilidad así que aquí está la información compartida aquí ya nos explicaba Pilar justamente cómo es la forma en la que trabajan cómo es este procedimiento desde la llamada básica de solicitar información ya nos explicó paso a paso ya es la información que ustedes tienen bueno pues ya es decisión para que sea una posibilidad una opción para comenzar esta rehabilitación en adicciones queremos agradecer a quienes están siguiendo esta transmisión e invitarlos a que semanalmente estén al pendiente de las redes sociales para que vean la información que se genera y también para que participen en las dinámicas y en las encuestas que colocamos en las mismas en Facebook e Instagram nos encuentran como en Twitter como en Instagram y Facebook en Twitter y en TikTok como no olvides darles me gusta seguirnos y compartir nuestro contenido y bueno continuamos con el tema del día de rehabilitación en adicciones tenemos como invitadas por parte de la Fundación Casa Nueva Yarn a la psicóloga María del Pilar Landas y la Ayala que es coordinadora general así es bueno prácticamente estamos culminando la emisión del día y nos gustaría que nos compartieras conclusiones datos de contacto y algún mensaje para quienes nos están sintonizando sí sí claro que sí con mucho gusto este voy a compartirles los datos de a dónde pueden ponerse en contacto con con nosotros también por las redes sociales que ustedes ya estaban estaban mencionando nosotros estamos ubicados en la calle de José en Paran número 24 colonia Tatahuitapan esto es muy cerca de de Taxa para los que son de Jalapa la central de autobuses de Jalapa nuestros números son 820 31 10 y 820 31 20 son los números fijos de las oficinas ahorita les voy a proporcionar otros otros más tenemos también correos electrónicos a donde pueden solicitar información uno es SECOM que es centro comunitario así es como le llamamos nosotros a nuestras oficinas SECOM arroba fundacion casanueva punto or punto mx y contacto arroba fundacion casanueva punto or punto mx y en nuestras redes sociales también bueno tenemos otros teléfonos incluso con whatsapp si la gente quiere pedir informes por esta vía es 22 82 57 69 79 y 22 81 82 65 84 en instagram también nos pueden encontrar como fundación casanueva en facebook también nos pueden encontrar como fundación casanueva y ap en youtube también hay varios videos que ustedes pueden ver no de de las instalaciones de gente dando testimonio de temas que nosotros luego damos en línea y que se quedan ahí en el canal de youtube de fundación casanueva y ap pueden ver y conocer un poco más porque bueno a veces lo que uno le dice a la gente no es suficiente están desconfiados incluso si quieren podrían ir a conocer la comunidad terapéutica en donde están internados pero todo es con previa cita no es que puedan llegar nada más así quiero entrar y quiero conocer si nosotros si a nosotros nos llaman se programa una cita y lo pueden hacer con mucho gusto y en twitter también arroba fund casanueva y nuestra página es www fundacion casanueva .org .mx entonces esos son los datos ahí en donde nos pueden nos pueden localizar para más información entiendo que siempre hay dudas siempre hay inquietudes la gente siempre quiere quiere saber más y con gusto nosotros lo podemos aclarar insisto con las redes sociales pues también ya es muy fácil si nos visitan en nuestra página en el canal de youtube pues se van a dar cuenta de que con más detalle de qué es lo que hacemos incluso hay testimonios de algunos ex residentes este para que bueno no digan solamente que quienes trabajamos en casanueva somos los que decimos maravillas tal vez del lugar no que escuchen el testimonio de otras personas este estamos abiertos no tenemos absolutamente nada que ocultar entendemos que la gente quiere saber entendemos que la gente está desconfiada pero ojalá también las personas puedan entender que nosotros tenemos también requisitos y un proceso que cumplir para poderles dar la atención que profesional y de calidad este que se merece y que se requiere para esta enfermedad tan compleja yo creo que eso sería como parte también de mis conclusiones que la gente uno se atreva a solicitar ayuda y ayuda profesional porque también un problema con el que nos hemos topado la gente con nosotros llega ya como muy cansada como muy desgastada con mucho peregrinar de ya fui a un lugar ya fui a otro y si no son personas o lugares que yo no dudo en lo absoluto de su ética o de su capacidad profesional pero que a lo mejor no son especialistas en adicciones pues a lo mejor no han recibido la atención que necesitaban entonces llegan muy cansados emocionalmente muy cansados físicamente muy cansados económicamente ya han recorrido muchos otros lugares y entonces entre que desconfían y entre que tienen ya una urgencia pues de pronto les puede molestar este y que nosotros les pidamos todavía más requisitos y que les digamos que esto es por pasos y que les hablemos de una cuota de recuperación pero bueno es parte del proceso que nosotros también debemos cumplir insisto porque somos una institución de asistencia privada porque hay otras instituciones que nos supervisan y porque queremos dar una atención profesional entonces que tengan paciencia si yo entiendo también que esta es una enfermedad muy compleja decías hace ratito en la introducción en los mensajes que leía Rosy no es una enfermedad que se cure pero si es una enfermedad que tiene un tratamiento este y tenemos afortunadamente muchos testimonios de personas que están bien que han logrado mantenerse sin consumir que han cambiado su vida que ahora tienen una carrera que ahora tienen un trabajo que ahora tienen una familia que ahora su dinámica familiar es completamente diferente este entonces ahí están los testimonios de que de que de que si se puede pero también las personas tienen que apegarse a pues lo que nosotros les pedimos a un reglamento a lo que nosotros también debemos hacer que a lo mejor no es como ellos quieren o cuando ellos quieren pero pero que nos ha funcionado entonces si tenemos muchos testimonios de ello y ojalá nos den la oportunidad de de conocernos de saber cómo trabajamos muchas de las personas que nos llegan este pues más que por las redes sociales y eso también es porque ya un conocido ya estuvo con nosotros porque ya le dio su testimonio porque ya le dijo pues que que clase de lugar somos o qué tipo de trabajo hacemos y eso y eso nos da mucho gusto a alguien seguramente algo pudo no haberle gustado alguien a lo mejor no no salió contento este y también estamos abiertos a escuchar eso pero me atrevería a decir que son que son los menos ¿no? Entonces conózcanos aquí estamos abiertos a esto y si somos un lugar accesible en el sentido económico entiendo que la situación actual tal vez para todos es complicada por la pandemia por muchas otras cosas que digamos está viviendo el país el mundo en general pero nadie nunca se ha quedado afuera por un tema económico y entonces que tengan confianza en eso este que se den la oportunidad que hagan también el esfuerzo que a ellos les corresponde porque si hablamos siempre nosotros de una corresponsabilidad hay cosas que el residente tiene que hacer hay cosas que la familia tiene que hacer y hay cosas que Casa Nueva con todo el equipo que nosotros trabajamos tanto en lo administrativo como en lo terapéutico tenemos que hacer entonces si cada quien hace eso la verdad es que los resultados son buenos y este que nos dejen ayudarlos así es pues esto es un trabajo en equipo como bien comenta Pilar todos tienen que poner de su parte para que esto funcione de la mejor manera es una cadena básicamente entonces pues aquí está la información que nos comparte Pilar sobre Fundación Casa Nueva ya nos compartía las redes sociales para que también conozcan el trabajo pueden buscarlos en su página oficial que es fundacioncasanueva.org.mx para que puedan pues revisar toda la información ahí hay videos hay todos los teléfonos y también si ya estaba la propuesta si desean conocer las instalaciones con una previa cita para que puedan ustedes pues conocer detalle a detalle todo el trabajo que realizan queremos combatirles como les decíamos al inicio de la transmisión que realizamos algunas encuestas y dinámicas en nuestras redes sociales y la encuesta de esta semana obviamente pues está con el tema que acabamos de abordar y es la siguiente ¿es posible superar las adicciones? el 97% menciona que sí y el 3% menciona que no Gracias a todas las personas que participan a través de nuestras redes sociales y les recordamos bueno que el pasado lunes pusimos por ahí un giveaway y estos son los participantes vamos a ver a continuación el sorteo y deseamos mucha suerte a todos los que participaron esta semana y por supuesto los invitamos a que estén al pendiente el próximo lunes recuerda que está desde el lunes al miércoles hasta las 8 de la noche para participar y felicitamos a k.guionbajo.ian muchas felicidades eres el ganador o ganadora de este de este giveaway terminando el programa nos comunicamos contigo para ponernos de acuerdo que puedas recoger tu premio el tema del día rehabilitación en adicciones nos acompañó por parte de la fundación casa nueva la psicóloga maría del pilar landa sirva coordinadora general pilar muchísimas gracias por tu tiempo por toda la explicación gracias a ustedes nuevamente por la invitación y espero que sea de provecho por muchas personas muchísimas gracias pilar y bueno también queremos agradecer el apoyo técnico de jose guadalupe garcía gonzález para realizar las transmisiones a través de las diversas plataformas la frase del día las drogas son igual de malas para ti como para los que te rodean a ti te hacen daño y tú haces daño a los que te rodean pues agradecerles a quienes estuvieron al pendiente de esta transmisión yo soy Rosy Vite y yo Marijo Muñoz y esto fue Naturalmente Universitario llégale aquí estamos Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario sintonizanos en nuestra próxima emisión en nuestra próxima emisión Gracias por ver el video